Buenas tardes, así es, bueno, existe la preocupación porque este tipo de productos se está vendiendo en muchos de los mercados, lamentablemente de nuestra capital. Bueno, si usted va a llegar a consumir este producto, adquirirlo, es mejor que dude y que también pregunte sobre la trazabilidad que tiene la carne, sobre todo si tiene un precio bastante bajo. Veamos la siguiente información. La Policía Municipal de San José en conjunto con Senasa realizaron esta mañana un decomiso de 350 kilos de carne en dos carnicerías ubicadas en el mercado Borbón, luego de detectar un posible robo de ganado. En acompañamiento del Servicio Nacional de Salud Animal Senasa se ha constatado en dos carnicerías del mercado Borbón de San José la presencia de productos cárnicos de dudosa procedencia, aparentemente provenientes del robo de ganado. Dentro de las inconsistencias que presentaban los productos cárnicos se encontraban pelos, boñiga y zacate, así como una nula trazabilidad de los productos ni facturas de compra. Según expertos, este tipo de productos puede llegar a enfermar a quien lo consuma. El ganadero, de hecho, en el Senasa o el matadero le hace a todo animal una prueba de sangre, a todo animal en los mataderos, que garantiza que el animal puede salir a consumo humano o no. Una vez realizado el decomiso, la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales del Ministerio Público. En los últimos días, ganaderos denunciaron a varios cuatreros que robaron en sus tierras en al menos 10 ocasiones. Hacen llamadas extrañas, mira, tengo una carne barata, ya no, nosotros para garantizarle al consumidor es comprarle a mataderos certificados, que en este país son 6, 7 mataderos, que la bolsa o el producto, el submeto de empaque de bolsa, traiga la etiqueta donde traiga el registro sanitario del Senasa, que es el ente regulador en este país, que le da la trazabilidad al animal, de qué finca salió, qué día lo mataron, cuántos días le queda vida útil, y comprarle a mataderos 100% establecidos con factura electrónica. La carne fue llevada para su debida destrucción y así evitar su consumo o venta. Bueno, como nos dijo el experto, es importante que usted, sobre todo, se certifique de que la carne que está comprando es una carne que es ilegal, que no proviene de este tipo de actividad que lamentablemente hay mucha en el país, que se llama la cuatrería, y que por supuesto está en estos momentos también afectando a muchos de los negocios y carnicerías de la capital acá en San José. Usted ha sido el informe de Alberto Cuadra para NS11.